Música 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 ¿Qué pasa? Los cosas comenzaron a quitar tu te congores Tu te muertes ¿Tú te muertes? ¿Tú te muertes en cercería? ¿Se te muertes en la cruz? ¿Se te muertes en la cruz? ¿Se te muertes? 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 ¿Se te muertes en la cruz? ¿Tú el bosque en la cruz euh a la cruz!? ¿Escór jebis? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Feu! 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 Allez! 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 Te pili, mette nos mains A la puissance qui est dans le sang de la Iyo A la puissance qui est dans le sang de Jésus-Pierre L'autre classe de ta délivrance C'est maintenant! Lâchez! Lâchez! C'est un ordre au nom de Jésus Feu! 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 Vous lâchez son âme Vous lâchez son âme Et maintenant même Dans le nom de Jésus Le feuden sur les œufs Le feu de chaque esprit Ensuite d'unce à lại Dans ses kar Le feu Le feu de Dieu Ensuite d'unce à lại Dans ses kar Lâchez-le 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 Allez! Allez! Feu! 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 ¡Saltá el Señor! ¡Saltá el Señor! ¡Saltá el Señor! ¡Muchas al Señor! Adentux handavat ¡Eisc devot exposing a Jesús! ¡Gracias! 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 Jene Banfield El true Gamerno El truando por un franco Un combate puede meter un día, un combate puede meter dos días, un combate puede meter... Eso puede tener tiempo. Por eso hay que tener el discernimiento. Para nosotros que estamos en la diligencia, es eso que nos preocupa el más. Puedes empezar a prier para alguien, tú lo ves en una prisión, cuando te frappes un golpe, tienes la presión que... Es cierto que la chica cuesta, pero se reconstituyó. Entonces, es la perseverancia por el momento que amena el individuo a salir de esta prisión. Y no es el poder del Cristo, sino el poder del Espíritu, que es el Espíritu del Espíritu. Entonces, hay que tener la paciencia. La prensa es que... Cuando miras el combate, que amena el pueblo de Israel, no tiene una jornada. Y no tiene una hora o cinco minutos. Cuando el pueblo de Israel estaba en frente de Amalek, la Virgen estaba en el sol. Cuando Moisés levantó la mano, cuando su mente se rebañaba, el pueblo de Amalek estaba en la victoria de Israel. Entonces, hay que tener una estrategia, una revelación. Y hay Hu y Aaron que se han apoyando las manos de Moisés hasta el sol. Y es tan solo que... las cosas han cambiado de tiempo. Fue así que, mientras que se prensa por alguien, Dios, en tant que voyante, me muere las cosas. Se puede comenzar hoy. Ahora, si el paciente, porque el maldito, no es paciente, se puede emportar. Hay que hablar sobre él, hay muchas cosas que le piquen de la mort, que tienen que poder al taxi. Tiene que ser el milagrere. Pero, hay que hablar. Hay que hablar de la libertad. Hay que hablar de la libertad. Hay que hablar un día. Hay que hablar de uno, hay que hablar de uno del día, en el final de uno. No hay que hablar después de unarts de la libertad. Tiene que liver. Hay que hablar. Si, hay que hablar, de tic tac, de tic tac avec nous. Or, c'est un ministère de délivrance. Or, c'est un combat quand même, c'est le combat. Amen. On dit amen? Amen. Le monsieur depuis un septembre, moi je le vois dans une tombe. Ce qui est le plus intéressant dans les révélations que nous donnons, vous devriez comprendre qu'au fini, c'est la délivrance. Comprenez? Or, quand je combats pour lui, il y a les esprits qui veulent me combattre. Est-ce que tu m'as bien saisi? Voilà. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez-le. Lâchez-le. Lui comme ça, il a affecté son sang. Comprenez? Donc, c'est les choses, c'est les combats. C'est les combats. C'est les combats. C'est les combats. Il a affecté son âme. C'est les combats. C'est les combats. La plus sainte de Jésus, c'est le manifeste dans ta vie. Et la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton manifeste. Merci. Merci, mon Dieu, Jésus, que c'est le manifeste dans ta vie. Et l'ajoutent de la lumière dans ta vie. Merci pour la délivrance que tu as por lo que es difícil para el momento de la gente nos comprende porque tú puedes decidir de hacer una elegancia y luego hay cosas que cambian porque nuestro ministro no tiene nada a ver con el evangelio es verdad que el evangelio es verdad que el evangelio pero al delante de eso hay un combate que nosotros menemos or el combate es espiritual ahora hay que tener todos los atos en vez de atacar amen por eso que por el momento hay un combate que un día puede haber una jornada puede haber una jornada puede haber una jornada pero cuando nos encuentras en el terreno y a la victoria es como que la gente de blabla por lo que pasa por lo que pasa por lo que una vez y cuando llegamos arriba se saldría allí hay gente que están quizás pero hay algunas cosas pero hay algunas cosas que puedo decidir de m'engager y luego veo cosas que no me arancen no lo que struggle y quieren hacerlas y la idea el diablo, entonces hay cosas que hay que regalos antes de salir sobre el terreno esto puede tener mucha preocupación, las personas no entienden, ellos piensan que es algo como hacer una salsa clara, en marcha, en marcha, en albergue, en tomate, en adhina y en plomé, en la salsa y en a un momento que hay que hacer